... Para llevar directamente a la implementación de la administración electrónica de antes Laura Vilar, que se conoceis, y Alejandro, que también le conoceis, Alejandro Vergado. Una vez que finalice la exposición, entonces, los invitados iremos realizando conversaciones formativas por los distintos servicios. Como ha comentado, desde la formación del Servicio de Recursos Humanos de la Administración de Cartagena, aprovechamos el grupo de proyectos. Se habían adoptado desde la entrada en vigor de la Ley 11.2007 medidas, tendentes y encaminadas a los milifinales que, al registro electrónico único, al registro de ordenamientos... Como ha comentado la ponente, una exposición muy buena en la que ha dicho las dos... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.